Gracias Señor El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Si, si 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 es poder de Dios Cada día va Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día va Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Si, si es poder de Dios 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 Gracias Señor Te alabo Padre Te alabo Dios Así te alabamos Padre Juntamente con mi grupo Unidos de Cristo Padre Bendícenos más Jesús Que su sedos más Señor Espíritu santo Aleluya Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá El Espíritu Santo Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Bienvenido Padre, bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo de Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo de Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se la va a Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y un día hay, y un día hay, y un día hay que Dios dije Y un día hay, y un día hay, y un día hay que Dios dije Y un día hay a Escosta Iván Y un día hay a Escosta Iván Y un día ya es posta y van, y un día ya es posta y van ¡Alávenle a mi hermano! ¡Alávenle a mi hermana! ¡Que hay presencia de Dios! ¡Eso, eso, eso, eso! Y un día, y un día, y un día y te Dios pique Y un día, y un día, y un día y te Dios pique Y un día, y un día, y un día y te Dios pique Y un día, y un día, y un día, y es posta y van Y un día, y un día, y un día y te Dios pique Eskulte la boca, eskulte el chame, eskulte la boca Eskulte el chame, eskulte el chame ¡Algachona a votar! ¡Cliette Dios te crea! ¡Algachona a votar! ¡Cliette Dios te crea! ğu erasmela a votar, охamela a votar Y ahí te Dios te quiere, y esto te abocaré, y esto te acabaré Haga una botán Haga una botán Sí, así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Aquí, aquí, y ya estamos mi Dios Aquí, aquí, y ya estamos mi Dios Aquí, aquí, y ya estamos mi Dios Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí 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 Aquí, 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 aquí Y aquí está el amor Alávale mi hermano, alávale mi hermana Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con la barca paz o con la barca azul Con la barca paz o con la barca azul Y un lago tallón, y un lago tallón Y aquí está el amor Gracias madre, gracias hijo Gracias el Espíritu Santo de Dios Gracias padre, gracias hijo Gracias el Espíritu Santo de Dios Bienvenido padre, bienvenido hijo Bienvenido Espíritu Santo de Dios Gracias padre, gracias hijo Gracias el Espíritu Santo de Dios Gracias Señor Chalaboblos, chalaboblos